Quisiera ser el dueño del pacto de tu boca Quisiera ser el verbo al que no olvidar a la fiesta de tu voz ¿Te has preguntado alguna vez? Dile la verdad si siente el viento debajo de tu ropa Cuando te bañas en el mar desnuda te acaricia el cuerpo En la fiesta de tu piel Se sentirá la sala sola, se sentirá la arena, la pena Quisiera ser el aire que escapa de tu risa Quisiera ser la sal para escocerte en tu seriedad Quisiera ser la sangre que vuelves con tu vida Quisiera ser el sueño que jamás compartiría Si el jardín de tu alegría en la boca de tu piel Son esos besos que ni frío ni calor Pero si son de tu boca También los quiero yo Quisiera ser el aire que escapa de tu risa Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas Quisiera ser la sangre que vuelves con tu vida Quisiera ser el sueño que jamás lo cumpliría Mala porque ella como que se lo lleva mucho su rollo Oía y en la fiesta de tu piel Son esos besos que ni frío ni calor Pero si son de tu boca También los quiero yo También los quiero yo Marta y Eisea, mis chicas Sensibles en las dos Con esa sutileza tan bonita que tienen en la voz Y esta versión de una canción de vuestro coach, de Alejandro Hola chicas, ¿cómo están? Bien Mejor que ayer Sí Bueno, yo también estaba así preocupada Me quedé preocupada Después de todo lo que vivimos en el ensayo Y siento que no se llevó a empastar del todo bien Ni sus voces Como que no La verdad, lo digo Me ha pasado a mí Que quizás no me han gustado muchas veces Las cosas que yo he hecho Y estoy siendo sincera Pero creo, más allá de todo lo que estoy diciendo Que mejoró muchísimo desde ayer Bien fueron unísono a los coros No hicieron las armonías Y no se arriesgaron ahí Entonces, nada Las felicito Y lamento que quizás No se hayan sentido tan cómodas esta vez No es una canción fácil Es una canción que parece mucho más sencilla De lo que luego resulta Y bueno Pero yo creo que la han defendido muy bien Y les agradezco Que hayan hecho esa versión Y me lo tomo como un homenaje Pablo Marta era tuya Yes Marta es de ella Es única Hace lo que quiere Y sigo pensando que Que realmente ella es la que elige Dónde quiere estar Y de quién es Así que gracias una vez más Por ponerte delante de mí a cantar Gracias a ti Gracias a ti Alejandro Qué carita Nosotros qué hacemos Qué oscuro es de ella ¿Aisea o Marta? ¿Quién gana esta batalla? Aquí la dificultad más grande Es que básicamente No da tiempo a conocer Más allá de lo que ha ocurrido en el escenario Yo por seguir fiel a eso Hoy me voy a quedar con Aisea ¡Aisea! Ahí sea Nos vemos la semana que viene ¡Enhorabuena! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!